Amigos, ¿cómo están? Aquí el franquimostro. Estoy con mi amigo Edu Basat, el famosísimo barbón de los coches eléctricos, ¿no? Y tenemos un tiro cantado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque el Tesla está bien sabido que es una fiera en cuarto de milla, ¿no? Y eso es lo que viene, es el futuro entrante de los coches eléctricos. Pero, le voy a demostrar, o voy a tratar de hacerlo, que el último gran dinosaurio, un V8 Gemi supercargado, se le puede poner al pedo. Edu. Vamos a ver, vamos a ver cómo está la cosa. Mira, el aeropuerto se presta para que a la larga tú me ganes, pero voy a dar... No te estés curando el salón. Lo bueno es que aparte lo estamos haciendo en un aeropuerto, esta prueba no se ha hecho nunca. Vamos a correr cerca de dos millas, o sea, top speed de los coches, está padrísimo, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Esa Top Gear, como ustedes, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver qué tal, está bueno, ¿eh? Suerte, suerte con tu tostadora. Suerte con tu cafetera. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Señores, estamos en la Ramcon contra un Tesla, bueno, este cuarto milla estaría perdido porque son muy cabrones, porque arranca con tracción integral, pero vamos a dos millas, a ver qué tal. YIHA! YIHA! ¡Hija, hija, hija! ¡El canto chico, el Tesla! ¿Está Francisco? La adrenalina chingón, esta madre arranca como liga, está cabrón, pero el general saca el orgullo al final por la pinche caja, pero es una prueba chingona, en un lugar inigualable para hacerse desmadre, se unieron unos Ferrari, déjalo, chavos, están chavos. Bueno, buen pedo, pero al final, qué bueno que la gente disipe sus dudas acerca de un V8 supercargado y un coche totalmente eléctrico, pero chingón. Dos grandes juguetes, chingón, el futuro y un clásico. ¿Y sabes qué, güey? Creo que voy a llevar este porque me acabé la gasolina. Oye, Edu, se me olvidaba algo muy importante, güey. Ahí vas, ahí vas. Que te acostumbres al sonido de la victoria. ¡Ah, güey! Es un mamón. Que te acostumbres al sonido de la victoria.